Rec. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en el horario que nos estén escuchando, oyendo, viendo. Bien, estamos con un nuevo cliente, gracias a la gente de Colombia. Hoy estamos trabajando con la gente de Colombia. Ya se fue una aplicación también. A ver, vamos a abrir la aplicación. Estamos con CTV Colombia, ¿no? También tenemos las aplicaciones de radio que están siendo trabajadas últimamente a través de Android Studio. Aplicaciones totalmente actualizadas en este 2023. Saludos a nuestros amigos que están confiando en nuestro trabajo. Recordarles que nosotros somos desarrolladores y por la cual pues tienes la garantía de que tu proyecto se haga realidad, ¿sí? Y también pues en las actualizaciones también nosotros te brindamos actualizaciones totalmente gratuitas una vez que adquieres el paquete de tu radio desarrollada. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes contactarte con nosotros aquí a través del canal de YouTube. Pasamos a darte las novedades que tenemos pues aplicaciones totalmente compatibles con los teléfonos Android. Sí, netamente estamos enfocados en Android. Muy pronto vamos a trabajar con iOS. Se viene con la plataforma de Flutter, ¿sí? Ahí estamos ya metiéndole el último, afinando un poco lo que es Dart, ¿sí? Orientado a Flutter para que ustedes puedan tener también su aplicación en iOS porque mucha gente nos está pidiendo. Y pues hoy un saludo cordial para cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Hoy tendríamos este trabajo pues que estamos al día de hoy ya subiendo las aplicaciones. Pues los clientes pidieron que nosotros desarrollemos y subamos en su propia Google Play, ¿no? En su Play Store. No hay problema también nosotros lo hacemos de esa manera, ¿sí? Aplicaciones sumamente que trabajan pues testeadas, ¿no? Es lo importante que trabajen testeadas y sean compatibles, ¿sí? Y sean compatibles con el API 33, ¿de acuerdo? API 33 es lo que pide Google Play. Aquí también hemos tenido un pequeño reto de poder hacer la aplicación, pues no sé si ustedes por ahí pueden chequear sus aplicaciones o verificar que cuando les llamen la aplicación se quede en pausa, ¿no? Y al momento de que termina la llamada la aplicación se sigue escuchando. Eso hemos tenido que arreglarlo, ¿no? En esta aplicación. O hay otra parte también que cuando el usuario se va a TikTok o a otra parte pues también se ponga en pausa y cuando nuevamente se quiera ya, cuando se sale de estas aplicaciones, nuevamente arranque el reproductor de música. Así también hemos visto que cuando yo me voy a escuchar audios, audios de WhatsApp, que baje el volumen, que el volumen se ponga al mínimo. ¿No? Cuando tú estás escuchando la radio en la aplicación, tienes un WhatsApp de audio, te vas a escuchar el WhatsApp de audio y tiende que bajar el volumen, ¿no? Entonces eso hemos tenido que arreglar un poco. Así que, bien. Bien, bien. Hay algunas cositas que piden algunos clientes, ¿no? Entonces pide tu aplicación, aplicaciones totalmente funcionando, aplicaciones pues que cumplan con la calidad, con la garantía pues de un usuario común, ¿no? Un usuario que necesite escuchar la radio. Lo importante es la impresión, ¿no? Al momento de ingresar que le impresione la radio y bueno, se quede ahí pues escuchando siempre, ¿no? Porque lo que interesa, lo que interesa, lo que importa, ¿sí? Lo que importa es que la aplicación suene, ¿sí? Suene bien la aplicación, ¿ya? Que la aplicación se escuche, que la aplicación se mantenga pues en segundo plano también. Cuando yo quiero cerrar la pantalla de la aplicación, yo siga navegando por estas aplicaciones, o sigue escribiendo, sigue escuchando la música, ¿de acuerdo? Entonces todos estos aspectos si cumple la aplicación, entonces estás listo para poder montar tu radio. Escríbenos ahí para poder conversar si tienes en mente algún proyecto para radio. Que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. Te cuidas. ¡Hasta luego!